Vamos a comenzar esta última parte del curso haciendo una recopilación de lo que hemos ido tratando en los episodios anteriores. En el primer vídeo vimos unas nociones básicas de lo que es el especismo y los pilares en los que se sustenta la discriminación hacia los demás animales. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, consideramos fundamental que el profesorado conozca y se forme en el ámbito de la ética animal para ser capaces de trasladar al alumnado estas cuestiones y dar pie a fomentar el pensamiento crítico. Es precisamente esto, el fomento del pensamiento crítico, una de las claves fundamentales cuando nos adentramos en la educación desde el respeto a los animales, de forma que el alumnado sea capaz de cuestionarse cómo nos relacionamos con los demás animales y cómo nuestras acciones pueden beneficiarlos pero también perjudicarlos. También hemos visto algunas ideas básicas sobre cómo tratar el maltrato animal en función de la edad de nuestros estudiantes, ya sean de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y en realidad hemos visto que si algo en común en todas las edades es la importancia de plantear preguntas. Podríamos hablar incluso de la pregunta filosófica, donde son ellos o ellas quienes, a través de sus propios mecanismos de pensamiento, van a ser capaces de reflexionar sobre sus propias experiencias y sobre su forma de relacionarse con los demás animales, generando empatía y como decíamos pensamiento crítico. Así que, visto esto, en este vídeo vamos a resolver algunas dudas concretas que podemos plantearnos si tomamos la iniciativa de impartir talleres o charlas sobre el respeto animal en centros educativos. Empezamos con el marco legal. Una de las preguntas que nos hacen a menudo es cómo encajar este tipo de actividades en el contexto educativo. La gente suele plantearse si los currículos y leyes educativas contemplan este tema. En algunos lugares aparece de forma más específica, como es el caso de España, donde en la última ley educativa ya aparece la empatía hacia los animales en el currículo de la enseñanza obligatoria. Bueno, y a través de qué materia podemos trabajar este tema o en qué asignatura podemos incorporar una actividad que trate el respeto a los animales. Como sabemos, uno de los pilares de cualquier sistema educativo es la incorporación de valores transversales en el día a día de nuestra labor docente. Nadie a día de hoy pone en duda la necesidad de tratar temas en el aula como la coeducación o los derechos humanos, por lo que de esta manera incorporamos la educación desde el respeto a los animales como un contenido transversal más a nuestro día a día como docentes. Entonces, si se da el caso de que somos una persona externa al centro, que no trabajamos ahí y que simplemente queremos proponer realizar una charla o un taller, se pueden marcar dentro de la acción tutorial, pero también en otras asignaturas como educación cívica o educación en valores, biología, geología, biología y geología, ética, filosofía... Por lo tanto, si es mi centro educativo en el que yo trabajo ya sé más o menos cómo moverme. Sin embargo, ¿cómo puedo organizar una sesión o actividad en un centro en el que yo no soy docente? Si conocemos a algún docente en el centro que quiera realizar la actividad en su clase, esa será la persona. Y si no, lo que haremos será dirigirnos al equipo directivo o al departamento de orientación del centro educativo. Podemos preparar un pequeño documento donde aparezcan los objetivos, los contenidos, a quién va dirigida la actividad, así como una breve secuenciación de la sesión y así se pueden hacer una idea más o menos de lo que va a tratar la actividad. Respecto a cómo podemos enfocar la sesión, ya hemos visto en los vídeos anteriores algunas sugerencias o ideas de dinámicas y materiales que podemos utilizar. Pero sí que quiero aprovechar esta última parte del curso para comentaros un programa educativo elaborado de forma conjunta por Ética Animal y a un animal. Se llama Ética Animal en el aula y lo podéis encontrar en la web éticaenelaula.org, donde ponemos a vuestra disposición una serie de materiales educativos destinados a jóvenes y adolescentes de entre más o menos 12-18 años de secundaria y bachillerato y que pueden vincularse a diversas áreas del currículo, tales como las que hemos comentado antes, como ética y filosofía, ciencias sociales, ciencias naturales, así como al ámbito de la tutoría. Lo que pretendemos con este programa, con Ética Animal en el aula, es facilitar al profesorado y demás personas que os dediquéis a la educación una serie de recursos didácticos para tratar el especismo y nuestra relación con los demás animales. Si visitáis la página web, encontraréis una serie de actividades previas con unos vídeos donde vamos tratando poco a poco cuestiones de forma menos sencilla, así como unas actividades de comprensión y consolidación. También tenemos unas actividades de filosofía visual de nuestro querido ilustrador antiespecista Paco Catalán, que os pueden ser realmente útiles. Yo os propongo leer y trabajar también con el alumnado nuestro libro La voz de los animales, que invita a una reflexión a través del pensamiento crítico sobre diferentes cuestiones relacionadas con la ética animal a través de la formulación de preguntas. Y también, para alumnado un poco mayor o con un nivel más avanzado de conocimientos, el libro Un paso adelante en defensa de los animales, de Óscar Horta. Y nada más, esto ha sido todo. Esperamos que os hayan resultado útiles esta serie de tutoriales y que podáis sumaros a esta red cada vez mayor de docentes por una educación desde el respeto a los animales. Gracias. Gracias. Gracias.